¡Hey chistos! ¿Quiénes? Estamos de vuelta a un nuevo video de gente ¿Cómo están? Bienvenidos El youtuber OrangeWay acaba de subir un video sobre un bug o... Más bien que bug es como un truco para poder construir en el nuevo Tilted Town ¿No? Ya sabes que The Tower es como un pueblo que no puedes construir adentro Y al parecer han encontrado una clase de bug y veanlo es bastante fácil Nomás que no es en español dije bueno pues si alguien lo quiere hacer bajo su responsabilidad Se van al lado del cable aquí al lado del Loot Lake donde está el cablecito al lado Construyen un piso y editan esta parte tan como que el filito Hacen eso y ya de esta manera podrán construir Es como que quita el efecto dentro de Tilted Town No pueden construir, digo no pueden romper pero si pueden construir y editar normalmente Ese bug probablemente ya lo reporté para que pues probablemente en el siguiente o mucha gente Porque también pues no está tan chido Lo parchen en el jueves o en la siguiente actualización Pero pues gente si lo quieren usar bajo su propia responsabilidad Está este, también hay otra manera de hacerlo Ahí no puedes construir pero si tú presionas como un launchpad dos veces Haces como que se puede poner el launchpad y luego cambias a la pirámide Y ya se puede construir normalmente Son dos maneras de poder construir dentro de Tilted Town Mucha, mucha, mucha gente lo está haciendo Lo vi en partidos y decía güey que está pasando Así que me ayudé a tratar de investigar pero no encontré en español Y pues esa es la razón por lo que hacen Así que si lo quieren usar gente ahí está Bajo su responsabilidad Pues chequenle ¿no? Eso es todo gente, nos vemos en directo en NomoLive Y hasta el siguiente video Suscribanse y denle like Bye